Muy buenas noches, Carla. A 48 horas ya del cierre de las urnas, todavía se están contando votos en el país y se esperaba que esta noche por lo menos concluyera el voto presidencial, que faltaba todavía más de un centenar de colegios por computar. Era un 1%, pero de todas maneras alrededor de 150 colegios, todavía la caída de la noche que faltaban por computar en todo el país. Sin variaciones, 52.53 a 37.48 los dos primeros competidores. Es decir, que Abinadel llevaba 15 puntos de ventaja ya casi concluyendo los votos presidenciales. Pero bueno, de todas maneras, afortunadamente la misma noche se decidió esta vez el presidente porque todos los demás competidores aceptaron que Abinadel había ganado sin mayores dificultades. Eso le economizó incertidumbres al país. Y este, bueno, pues está recibiendo felicitaciones y para bien hasta de la República Popular China en lo senatorial. Y para la Cámara de Diputados siguen contando votos y ahí hay más dificultades. Siempre para los diputados está la dificultad del cómputo de los votos preferenciales, que no cuadran las altas y hay que estar revisando uno por uno para ver si los cuadran. Más complejo, porque prevalece la cultura del arrebato y del engaño y siempre hay gente que quiere ayudar a un amigo pasando un voto preferencial de un lado para otro. Ya se ha dicho, el PRM tiene mayoría senatorial, 18 de las 32 aseguradas. El PRM tiene también todavía reclamos en Elías Piña, donde se está peleando voto por voto. Hay que decir que el PLD tiene aseguradas seis senadurías hasta ahora, el Partido Reformista 5, Dominicano por el Cambio 1 y el Bloco Institucional Socialdemócrata 1. El reclamo de Elías Piña es el conflicto más fuerte que hay hasta ahora en términos de senadores, porque allí todavía no habían podido contar seis de un centenar de colegios electorales en Elías Piña. Y es porque cuando el resultado está tan estrecho, se hace muy difícil, porque cada voto hay que revisarlo diez veces y los delegados se dilatan y aplican el paso a las hipoteas. En fin, el PRM reclama allí el triunfo, que hasta ahora se le ha atribuido al Partido de la Liberación Dominicana. El resultado es que faltan esos seis colegios que en total, por el promedio que han tenido los otros 100 colegios computados, alcanzarían a 1.646 votos por contar. Y la diferencia entre el candidato del PLD que está arriba y el del PRM de 112 sufragios, nada más, igual a un 0.7%. Por los promedios de votos obtenidos, tanto el PRD como el PRSC saldrían del 5%, que los mantenía en la franja de privilegio de la categoría de los llamados mayoritarios. Porque el privilegio es que participan del grueso, del pastel, del subsidio del presupuesto nacional a los partidos. Es decir, lo que son llamados, lo que sacan más de 5% promedio de las elecciones, pues le dan el 80% del presupuesto a los partidos. Y ahora mismo solamente dos están asegurando eso, que son el PLD y el PRM. Porque lo que son el PRD y el PRCC están, pero muy críticos. El PRD apenas con el 2.35% y el PRSC con el 1.77%. Y falta, ya lo repito, menos del 1% de los colegios por computar, de manera que eso ya no le va a cambiar. Ni siquiera fracciones ya le va a cambiar con ese mínimo 150 mes aproximadamente que faltaban esta noche al comenzar la noche. Bueno, pero ahí tiene muchas cosas extrañas. Esos cinco senadores, por ejemplo, que se acreditan al Partido Reformista Social Cristiano, lo vayan a creer que son reformistas, varios son de la fuerza del pueblo. Pero además, lo grande del caso es que todos salieron con el voto del PRM, lo que demuestra la zagalla, las capacidades negociadoras que tiene Quique Antún y Rogelio Genao, los líderes del Partido Reformista, porque la vez anterior también se salieron con buena representación. Esa vez en la Cámara de Diputados y ahora era teóricamente en el Senado. Pero ¿qué es lo que pasa? Observen, por ejemplo, en La Vega, que es el templo donde reina el secretario general Rogelio Genao. Allí gana por 58 a 39, claramente, la senadoría. Pero el Partido Reformista, oigan bien, solo aportó 8.800 votos. ¿Y saben cuánto aportó el PRM en La Vega? A ese triunfo, 71.000, o sea, 71.000 a 8.000. De manera que lo de que es Partido Reformista es relativo. Bueno, igual pasa en Santiago Rodríguez, en Dajabón, en Villa Altagracia y en las hermanas Mirabal. En todas, el aporte del PRM es 5, 4, 5 veces superior al que hicieron los votos de los mismos reformistas. Lo grande es lo de la fuerza del pueblo. Ahí es que se acaba todo. Se proyecta como la segunda mayoría en el Senado, teniendo teóricamente menos, bueno, menos que el PLD. Pero ocurre que de los seis que se le atorgan al PLD, hay dos que son de Leonel. O sea, el de Pedernales y el de San Juan. Y con esos dos, y lo que tiene abonado con el Partido Reformista Social Cristiano, va a tener Leonel Fernández la segunda mayoría en el Senado de la República, así como se ve en este momento. Hay de todo en estos resultados extraños. La verdad es que el fenómeno de toda manera es Eduardo Estrella. Eduardo Estrella acumulaba hoy, ya terminando, 69% de los votos, o sea, electo con el 69%, y saben con el apoyo de cuánto, de 16 partidos diferentes. La votación nacional alcanzó al 56%, con la abstención más alta de nuestra historia, 40% en el 90%, hoy 44%. De ese 44%, pues hay que atribuírselo en gran medida al coronavirus. Hay que decir que la vez anterior la abstención fue solo del 30%, es decir, que creció ahora casi un 50%. Desde luego hubo problemas en el exterior, donde votó muy poco porcentaje, apenas el 31%. Y por cierto que el PRM barrió de una manera estruendosa allí, porque se acreditó el 71% de los votos a 16% por un lado y a 11% por otro. De manera que fue muy desigual por ahí en el exterior. Ahora, ¿ustedes quieren que le digan cómo quedaron las encuestas? Los que no creen en las encuestas, hay que decirles que hay tres encuestas que acertaron casi, muy, muy, muy próximas. Y fueron de las últimas que se publicaron en el mes de junio, al cerrarse el plazo. La primera no fue la Galú hoy, como siempre ha ocurrido. Como esta vez, la primera es una empresa que no se conocía mucho aquí. La Gavirians Postels, que arrojó 52, 38 y 9. Y ya ustedes vieron que el resultado ahora mismo es 52 y pico, 37 y pico y 9. O sea, acertó casi milimétricamente la Gavirians. Y después vino la Galú, que le dio 53, 35.5 y 9.6, también muy cerca. Y en tercer lugar, hay que darle su crédito al Centro Económico del Cibao, que quedó casi pegadito de la Galú con 53.9, 35.2 y 9.5. Lo que hay es una diferencia de dos totalmente. Se quedan esas tres encuestas dentro del margen de error. Ahora, ¿ustedes quieren que le digan cuáles fueron las peores? No, porque son muchas. Fueron 23 firmas encuestadoras. Hicieron 47 encuestas, según lo que documentó el sociólogo Cándido Mercedes. Y por cierto, que en el periódico Hoy, en la página 5 de esta fecha, de este martes, hay esa recopilación de Cándido Mercedes, está con gráficos muy interesantes. Y un buen aporte para los que llevamos anotaciones y para el futuro. Pero bueno, no lo voy a decir, pero la que fue peor, sí. Esa se la voy a decir. La Politic Research, que otorgó ahora en junio una ventaja a Gonzalo, de 45 a 42 por ciento sobre Luis Abinader. Esa fue la que estuvo más lejos de los acontecimientos. Y hay otras más, pero vamos a dejar eso ahí por hoy, querida Carla, y esperar a ver si ya mañana, por fin, han terminado de contar los votos. Porque sí, siempre da mucha brega eso de contar votos, aunque los resultados sean amplios. Por ejemplo, en la presidencial hay 15 puntos de diferencia entre el primer y el segundo lugar. Y todavía ahorita faltaban ciento y cinco colegios por contar. Vamos a ver si mañana nos encontramos de nuevo.